voy a hacer unos buñuelos de viento hola necesitamos solo tres ingredientes que es un yogur de limón o natural 85 gramos de harina y un huevo así más grande ponemos el huevo este es con dos yemas pero podéis poner el huevo normal mezclamos ponemos el yogur de limón qué fácil qué rápido y con los ingredientes que tenéis en casa seguramente todo el mundo y aquí tengo 85 gramos de harina con 10 gramos de levadura y voy poniendo ya he incorporado toda la harina os enseño ahora la textura que tiene que tener en cinco minutos tenéis este postre que es típico ahora de que se acerca la semana santa y todo eso y lo podéis hacer en cinco minutos y solo con tres ingredientes y si te gustan mis recetas y mi canal no te olvides de suscribirte y sobre todo activar la campanita que es muy importante mira la textura sí aquí tenemos una olla que le he puesto aceite y lo dejamos calentar y vamos reyendo los buñuelos vale pues mirar cogemos con una cucharilla pequeña y vamos poniendo en el aceite que está caliente así de fácil se hacen los buñuelos y aparte tiene sabor a limón podéis ponerle de vanilla o lo que queráis mirar como crece y enseguida lo tenéis y enseguida lo tenéis damos la vuelta esto va a ser un minuto de cada lado o menos segundos 2 3 2 2 3 4 3 2 Gracias. Gracias.